Estas 10 leyes son claves para todos nosotros y tenemos que verla desde el punto de vista de cómo utilizarlas para comunicarnos mejor, para no estar frustrándonos en eso. La gente que entiende cómo utilizar en esos momentos la fluidez te va a dar poder. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Justamente cuando uno ve cómo uno obteniendo, cómo uno dándose cuenta de esto, es cuando uno obtiene no solo la fluidez, pero la fluidez que te va a traer. Te va a traer más confianza en vos mismo, te va a traer pequeños detalles que son importantísimos. Por eso, prestemos atención en esto y veamos qué te ha pasado cuando le has brindado información a la contraparte y la contraparte, en vez de ver que la información fluye, te usó, te manipuló. Muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa que estamos en una negociación o porque estamos todos acá tratamos de aprender? Porque uno no se da cuenta, pero cuando esas cosas pasan es cuando más nos afecta y es cuando más nervioso nos pone, más nos molesta que el otro te use, que el otro te manipule, que el otro trabaje con tu información y no te dé información. O te dé información que no vale nada. ¿O no? ¿Cuántas veces nos pasa? Pensemos en eso, estas cosas son cosas que las podemos discutir acá y son cosas que tenemos que discutir. Porque claro, yo quiero tener más poder, pero no me doy cuenta, ¿no? Que yo la hago más fluida, pero me estanco. Y eso tengo que tener cuidado, ¿no? La frustración es enorme. Y esa falta de poder en tu negociación viene muchas veces por estos pequeños detalles, pequeños detalles como la confianza en vos mismo, la preparación en vos mismo, cómo usaste la información que tenés vos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir, no, no tiene nada que ver. O sea, si le demuestras a tu jefe que vos tenés grandes ideas, ¿cuántas veces cometemos el error de mostrarle a alguien que la persona enseguida, en vez de la persona darse cuenta que nosotros estamos trabajando para ellos, piensa que lo estamos compitiendo con ellos? ¿O no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas veces ustedes, cuántos de ustedes, algunos de ustedes han tratado de ayudar a una persona y le ha dado? Y el ego ha entrado a un juego y en vez de agradecerte, pasaste a ser uno de los principales enemigos. Voy a decir, pero esto está, no, no, no tiene sentido. Y sí, por eso mismo es importante ver esto, ¿no? Cómo uno siente esa falta de poder y qué hacemos durante esa falta de poder, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace? Eso es la debilidad. Cómo la falta de poder me hace sentir débil. Perder un acuerdo te hace débil. Muchas veces la información que estás entregando, que estás, te hace débil en esa negociación. El compartir demasiado o el compartir poco te hace débil. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos en cómo trabajar eso para darnos cuenta de estas 10, estos 10 son los 10 puntos más importantes de este libro. Que te dan la claridad, que te dicen, bueno, por lo menos esto ya veo y voy en esa dirección. No puedo seguir perdiendo acuerdos. No puedo seguir dándome, viste, temblando, poniéndome, poniéndome, poniéndome. Porque toda esa falta, esa falta de un acuerdo bueno, esa falta de información, eso te da debilidad. Y esa debilidad, uno dice, ah, bueno, bueno, pero fue en eso. No, 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 cuidado. Una debilidad en una negociación la puedes acarrear por años. Se puede, puede llegar a pasar. No, 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 si a ellos le da, si a ellos no le damos, si a ellos le damos, si a ellos le damos, si a ellos le damos, si puede llegar a pasar en varios años. Entonces tenemos que prepararnos. Y tenemos que entender qué, tenemos que entender nuestro VATNA. Tenemos acá, en el Instituto de Negociación, tenemos un montón de videos de VATNA. Estamos trabajando un video del VATNA y del SOPA. Los dos, para que ustedes lo vean, para que vean cómo entender eso. Todo acá, totalmente gratis para ustedes, acá en el Instituto de Negociación en YouTube. Por favor, háganse, suscríbanse, ¿no? Comenten, escríbanos en los videos. Van a ver que a todas las preguntas sí las contestamos. Nos ayudan muchísimo para que YouTube se dé cuenta de que estamos activos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 10 leyes? Esas 10 leyes que de las 48, estas 10 leyes son las más importantes. Pero tenemos otro, otro PowerPoint que estamos trabajando, que también son otras 10. O unas 8, unas 8 más o menos. Los invito, y se los digo ya, para que lo vean, porque esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar a trabajar, nos va a ayudar a darnos cuenta de que hay pequeñas cosas que sí tenemos que hacer. Y no podemos ser tontos. No podemos ser inútiles en no darnos cuenta. Está más allá del proceso. Necesitamos un proceso, tenemos el proceso, pero dentro del proceso necesitamos tener nuestra cabeza firme y focalizada en pequeños detalles, porque hay formas y formas de decirlo. Bueno, empecemos el número 1. El número 1 les va a llamar la atención. Fíjense. El número 1, lo pueden creer esto. Nunca te compares con tu jefe. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando vos le mostrás a tu jefe algo, tenés que tener cuidado, porque lo podés apagar a él, ¿no? Tenés que estar seguro de que él no se está sintiendo desplazado. Si yo quiero tener poder, yo quiero hacerlo crecer a él, quiero hacerlo, motivarlo a él. Y vos decís, no, eso me va a hacer débil. No, no te va a hacer débil. Darle complementos a él. No, no, no. Vos tenés que conocer tus límites. Por algo eso es tu jefe. Y tenés que esperar tu tiempo. Eso es inteligencia para hacer valer tu poder. Porque sabes quién va a depender más. Él va a depender más de él. De vos. Entonces trabajemos con eso. Seamos inteligentes en cómo hay gente que va y ataca, que va y cosas por algún momento. No, no es así. Tenemos que trabajar. Tenemos que ser productivos y hacer que tu jefe se vea inteligente. Se vea poderoso. Eso te va a dar poder a vos. A no ser que ya hayas decidido de que tu jefe es un idiota y que te vas a ir. Entonces eso es totalmente distinto. Entonces eso es una estrategia totalmente distinta. No hay una estrategia universal. Pero cuando estamos trabajando tenemos que darnos cuenta que si yo quiero, yo estoy trabajando con Arnold y lo respeto mucho a Arnold y es mi jefe. Y yo tengo una idea excelente, brillante. Yo lo que tengo que hacer es que esa idea primero Arnaldo la sepa, la conozca y sea producto del liderazgo de él. Cuando llegue mi tiempo, yo voy a tener gente con otras buenas ideas. Entonces tenemos que darnos cuenta. Eso te da poder. No te saca poder. Entregar eso te da poder. O sea, ayudemos eso. Eso es, 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 nunca, nunca hagas que vos podés reemplazar a tu jefe. Muy obvio. Yo hablo jefe, pero todos sabemos que un colega con poder igual que el nuestro es más o menos que un jefe. Es, estamos hablando de lo mismo. Estamos, un cliente, el cliente no es tu jefe, pero es como lo mismo. Si yo hago quedar mal a mi cliente al frente de otro cliente o al frente del jefe, y es lo mismo. Es lo mismo que decir con mi jefe. Entonces, es más que todo ver eso. Ser inteligentes en cómo trabajar esa parte. El poder no se gana haciendo que el otro brille menos. Cuérdense de eso. Lo ganas poder haciendo que el otro brille menos. Tenés que hacerlo brillar. Y vas a brillar vos. Yo sé que el ego, yo sé que siempre dudamos de nosotros mismos. Pero las cosas andan así. No hables más de lo necesario. Punto número dos. No hables más de lo necesario. ¿Hay alguno que nunca haya cometido ese error? No hablar más de lo necesario. Yo creo que todos lo hemos cometido. Lo hemos cometido todo y lo vamos a seguir cometiendo. Pero lo bueno es tener la capacidad de generar sinergia con otras personas, con otros problemas. Trabajar en la situación sin tener que hablar de más. Y ver lo que dice y ver lo que no dice. Entonces, dejar que el otro... Muchas veces nos damos cuenta que es mucho más efectivo tener un buen silencio. Es mucho más efectivo tener control sobre lo que digo. Es mucho más efectivo que Oscar piense lo que estoy por decir y no lo diga y ayudarlo a él que se incorpore en mi comunicación. Que lo sepa. En mi libro, en la página 34, lo van a ver. Lo trabajo mucho en lo que no se dice. ¿Cuántas veces hay? ¿Cuántas veces me tengo que quedar callado? Porque lo que no se dice me va a jugar a favor mío. Estaba escuchando una entrevista de una jueza, una jueza acá en los Estados Unidos. Una de las primeras juezas mujeres acá en Estados Unidos. Y ella dice, mirá, dice, el consejo que me dio mi suegra, que en el matrimonio muchas veces es muy bueno ser un poco sordo. ¡Ja! ¡Ja! ¿Quién no está de acuerdo con eso? Dígame, ¿quién no está acá? O Ovidio dice que sí, hace así, mueve la cabeza como Oscar. Y es verdad, es verdad, tenemos que ser... Y esto también, el poder te ayuda a hacer eso. Te ayuda a entender lo que se dice, lo que no se dice. Hay cosas que no nos hacen falta decirlas. Y otra cosa, cuando la dicen, no nos hace falta decir, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Y de ir a la pelea. No, no, estamos para resolver problemas. ¿Por qué nos pagan? Porque resolvemos problemas. ¿Por qué ganamos dinero? Porque resolvemos problemas. ¿Por qué nos quieren contratar? Porque resolvemos problemas. La persona que genera conflicto y genera problemas, nadie la quiere. Nadie la quiere. ¿Quién se la tiene que aguantar? El gobierno. Hay que cancelar el gobierno. Anda, que le den unos bonos a este. Que no, que lo único que hace es quilombo. Hace problemas, problemas. Nadie lo quiere eso. Entonces, pensemos en eso. Vean en el libro, página 34. Lo que no se dice. Pensemos en eso. Pensemos, seamos inteligentes en cómo trabajar en eso. Lo que no se dice. ¿Por qué? Porque quiero leerlo. Pero gente, el que leyó el libro, léalo de nuevo. Porque en el libro te muestro que vos tenés que aprender a que el otro lea cosas que vos no estás diciendo, pero lo ayudás a él. ¿Por qué? Por un tema de perfuación. Al momento que el otro dice, ah, Pablo me quiere decir tal cosa. Pablo está haciendo esto, esto por tal y tal otro. ¿Sabes lo que vas a hacer? Para armar toda la estrategia en base a eso. Y ahí es donde ellos compran. Ahí es donde se viene todo el beneficio para nosotros. Entonces, tenemos que pensar en eso. Lo que no se dice, cómo hago de lo que no se dice. Y esto lo dijo Peter Drucker. Peter Drucker, una de las cosas más importantes en la negociación es justamente esa parte que no se dice. Entonces, por eso aprendemos a hablar menos. Y en eso, muchos de nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a hablar menos. Y que los otros pueden entender, pueden justificar, pueden trabajar con esto. Y para el que no tiene mi libro, por favor, acuérdense en Amazon. Vayan, ya mismo Amazon está en Carly Unlemming. O en Amazon fuimos bestseller. Los invito, bajen la copia. Porque vamos a estar todas las semanas aprendiendo pequeñas cosas, pequeñas palabras. Que te ayudan a negociar mejor. Y este libro está lleno de cosas de poder. Porque no hay nada más importante en una negociación que sentirte con poder, con confianza. Seguridad en vos mismo. No hay nada más importante. No hay nada más importante que eso. Vamos al tercer punto. Cuando no reveles demasiada información. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando la información da control. Y hay veces que necesitamos mostrarlo vulnerable. Pero cuando damos demasiada ventaja, esa vulnerabilidad, la puede malinterpretar el otro. Y podemos perder el acuerdo porque llegamos a un punto de que el otro quiere más todavía. ¿Por qué? Porque no le costó nada. Entonces, uno de los grandes errores es que hay gente que da demasiada información a cambio de nada. Entonces vamos a decir, oh, Pablo, qué pesado, qué hartante sos. No, no es que sea yo hartante. No es que quiera ser pesado. Es que es estúpido dar información a cambio de que el otro te la haya pedido o no te la haya pedido. Si la persona no te la pidió, no se la des. Porque se va a pensar que le tenés que dar todo. ¿O no? Fíjate. Fíjate a la persona que el gobierno le paga todo. Anda y pedíle que te pague algo. Te vas a decir, pero ¿qué? ¿Estás loco vos? ¿Cómo te voy a pagar yo? Si yo no pago nada. ¿O no? Están acostumbrados. No quieren, no quieren y no pagan. Y son así. Entonces, lo mismo sucede en la negociación. Si en la negociación vos empezás a dar. ¿No? Y no te das cuenta. Y das de más. El otro va a esperar de más. Y después vos vas a decir, bueno, pero esto no me está dando. Pero el error, el tonto fuiste vos. En dar algo sin pedir algo a cambio. Es como un tango. Es como un baile. Tenés que danzar. No hay tutía. Tenés que ser parte del baile. No podés alejarte de eso. Por eso, nosotros les decimos siempre, seguí la empática y historia persuasiva. Seguí los pasos necesarios para entender y comprender al otro individuo. Si yo estoy tratando de entenderte qué es lo que hago, doy información o doy preguntas. Se dan cuenta por qué. Se dan cuenta por qué insistimos en la empática y historia persuasiva. En el libro, nunca te vas a negociar. Porque insistimos en eso. Tenés que buscar información. No darla. Buscar información. Y lo más notable de todo es que la contraparte se va a sentir muy cómoda cuando vos estés prestando atención en ellos. Les va a encantar a ellos que vos estés prestando atención. Por eso, busca, entende, trabaja con comprender, planear y cerrar. Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero tenemos que trabajar siempre. Hoy, hoy, ¿quién de ustedes tuvo una negociación y lo primero que hicieron es, dice, estoy comprendiendo, estoy viendo la necesidad? Porque el ser humano enseguida dice, no, 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 no. Yo quiero que el otro me entienda. O no, lo pasa siempre. Javier, Javier, Camila, Juan Pablo, Tomás, Oscar. Han pensado hoy en la negociación de Estado. Los primeros tienen que hacer, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de él? Todos sabemos, todos queremos decir el problema nuestro. Todos, 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 todo. Eso es normal. Entonces, sí, los primeros tenemos que comprender, planear y cerrar. Busquemos, invertamos tiempo. La inversión en comprender al otro es lo que nos permite a nosotros estar confiados, que no estamos dando información. Se dan cuenta cómo el poder está en el proceso. Hay algo interesantísimo. Lo estaba discutiendo con una abogada en California. Dice, todos hablamos, todos hablamos de que nos gusta dejar al otro que hable. Nos gusta dejar al otro que haga la primera oferta. ¿Por qué? Bueno, porque todos decimos, no, porque no sabemos, porque esto. Todos tratamos de pintarla que somos muy buenas personas. Pero la verdad es que es muy inteligente dejar que el otro hable. Es cuando el otro se siente mejor. Es cuando vos vas a poder cerrar mejores acuerdos. Entonces, no nos hagamos tanto lo bueno. Veamos lo que realmente anda, lo que realmente trabaja. Si yo lo decía, si haces sentir bien al otro, ganaste dos cosas. Mataste un pájaro de dos, con un tiro mataste dos pájaros. Si lo haces sentir bien, le diste todo el respeto de que él empiece o que ella empiece. Entonces, lo hablamos como muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces damos demasiadas vueltas. La verdad es que la ansiedad nuestra, los miedos, el problema nuestro es que queremos ahogar, queremos vomitar toda la información. No nos damos cuenta. Pero nos hace peor. Es como, ¿quién de ustedes, quién de ustedes nunca se suscribió en un gimnasio? ¿Y qué pasó? Vino el tipo del gimnasio y dice, che, escúchame Valeria, escúchame Israel, escúchame César, no quiero que vengas más. ¿Le pasó eso? Ovidio, no quiero que vengas más al gimnasio. Estás demasiado bien, estás demasiado en forma. No, 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 no. Nosotros queremos acá que la gente que venga acá esté más debilucha, porque estás demasiado fuerte. No, 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 no queda bien que viste que esté. O qué, o no, o no nos pasa todo. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Creemos en esa otra parte, pero la realidad es que nosotros tenemos a darnos cuenta demasiada información, damos demasiada información, creemos, tenemos que seguir el proceso, tenemos que ver, tenemos que entender al otro, trabajar desde ese punto de vista. No nos hace falta que todos nos entiendan, porque no hacemos lo que es mejor para nosotros. Y ese es el problema. Entonces, si queremos hacer lo mejor para nosotros, es morder nuestra ansiedad, morder nuestros nervios y preguntar. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener justamente lo que esta persona nos habla y nos dice, ¿no es cierto? No reveles tanta información. Seguí un proceso. Mi libro está, la empática y historia persuasiva. Seguí estos siete pasos. Estos siete pasos te van a dar la respuesta. Van a hacer que tu cabeza esté focalizado en el otro, no esté focalizado en vos. Ahí es cuando uno empieza a ganar. Uno empieza a ganar en gran forma, porque uno utiliza empatía. Se usa historias, descubre, encuentra. Y para más detalles de esto, están todos acá. Lo tienen acá. Se pueden suscribir ya mismo, mil quinientos videos. Gente, yo les digo, cuando yo empecé a estudiar este tema, cuando tenía 12 años, cuando yo empecé a estudiar este tema, un video me costaba 80 dólares. No 12 años, pero cuando yo traté de comprar, costaba 12 dólares, 110 dólares. Te llegaba la caja con el video, el CD o el video. No, no me acuerdo. Era carísimo, era carísimo. Ahora está todo gratis. Y les digo una cosa, el video es un desastre al lado de lo que tienen ahora. Con todos los videos y toda la tecnología, todo lo que... Un desastre. Un desastre. Pero bueno, ahí está. Lo tenemos acá, así que suscríbanse al canal nuestro. Nunca temas negocios y no se olviden de hacer poner cualquier pregunta. Todas las preguntas. Las preguntas están bien vistas. Los contesto yo mismo. O sea, el mejor lugar para escribir, en YouTube. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué más? Este es duro. Este es un punto duro. ¿O no? Evita a esa gente desafortunada. Porque cuidado con esto. No, el autor no está planteando, anda, imaginalos. Pero cuidado cuando hay gente que es desafortunada y nos lleva a nosotros. Déjame te cuento una historia. En el 2010 o 2008, yo compré una casa, compré una propiedad muy linda, muy, muy linda, que después se la vendí. Para que ustedes den una idea, después se la vendí a esa misma propiedad, a un ejecutivo de Google, en casi 400 mil dólares. O sea, compré una idea de qué tipo de propiedad. Pero cuando yo la compré, tenía dos unidades. ¿No? Y la unidad de arriba estaba habitando un agente que se llama, en Estados Unidos se llama Section 8, la sección 8. Es gente que no paga, sino que por las condiciones, ellos van, tienen un voucher, y ese voucher tiene un programa, que ese programa nos paga a nosotros, nos paga a los dueños de la propiedad. Y, bueno, cuando yo compro la casa, me viene esta gente, no sé, estaba en la casa, entonces tengo que irse a respetar el lease. Y cuando estoy con ellos, era una señora, una chica con dos hijos, y el marido no estaba. ¿No? El marido no estaba de acuerdo a ellos. Pero el marido venía todas las noches. Y juegan con el sistema. No juegan. Dicen que no, pero el tipo sí estaba. Bueno, cuando yo me entero, digo, bueno, pero no, 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 por favor, no digas nada. ¿Qué sé yo? ¿Por qué estamos con el sistema? Bueno, después me entero que el marido está perseguido por la policía. Bueno, entonces, la policía, yo conozco a la policía, tengo en esa zona, tengo varias casas, así que tengo que informarle, conozco a la policía, y ellos me dicen, sí, tiene esta causa, tiene esto, tiene lo otro. Y después había, no paga el gas, no paga la electricidad, no paga esto, y todo eso después me vine a mí. Entonces, yo, gran empresario acá en Estados Unidos, logrando todos los éxitos, comprando todas esas propiedades. Le digo a mi madre, mi madre estaba acá de Argentina, me vino a visitar, y me dice, dice, me digo, mami, acompáñame, tengo que ir a hablar con esta mujer que me está debiéndote este dinero, ¿no? Acompáñame. Entonces, vamos, vamos para allá, qué sé yo, toca la puerta, atiende él, ¿no es cierto? En cuero, ¿no? En cuero, hace, ah, qué pasa, qué pasa, y enojándose, porque estaba llegando sin avisar, ¿no? Estas cosas que vos decís, pero, me debes tres meses de gas, me debes tres meses de electricidad, tus hijos están usando electricidad, que la estoy pagando yo, el agua, el agua, que era lo peor, ¿no? Y, ¿cuándo va a pagar? Y se enoja, qué sé yo, y le digo, mirá, le digo, vengo con esto, aparte quiero hablar con la inquilina, vos, se supone que vos no estás acá, no, ahora hablo yo, ¿viste? Como siempre, vos sabés que la gente que no paga, tiene todos los derechos. Obviamente, no se resolvió nada, este, y cuando salimos, este, yo, el gran empresario, estaba hablando con mi madre, y mi madre me dice, ¿qué haces con esta gente? ¿Por qué le alquilas a esta gente? Tenés una propiedad que te está saliendo una hoja de la cara, es una inversión muy grande, te vas poniendo en riesgo a tu familia, y, y, y esta gente, Pablo, no te das cuenta, esta gente, es desafortunada, pero quieren ser desafortunados, porque ellos no quieren crecer, no tienen las mismas ambiciones, entonces, vos ponerte en una situación, es totalmente desafortunada, pero tu familia, te apretó liderazgo, ya ahí me di cuenta, digo, wow, es verdad, es verdad, como muchas veces nosotros, nos, tratamos de ayudar, pero tenemos que darnos cuenta, de, de ayudar a gente que no quiere ser ayudada, de ayudar a gente que está usando OT, de ayudar a gente que está usando el sistema, es tan estúpido, como la persona más estúpida que conozcas, entonces, en eso yo ahí aprendí, y mi madre, me dice, y, pero si, si no paga, si no le paga el gobierno, no le pago, vos pensás que te va a pagar a vos, este, este, y si, tenía toda la razón del mundo, de, para, para que vea el final, tuve que regalarle, la cocina, y la heladera, y darle dinero, para que se vaya, imagínense, entonces, esperó que estaba ya para ya, ya terminar, pero agarré, le pagué, le regalé la cocina, el gesto, me la saqué de encima, y puse, una cocina nueva, y una heladera nueva, para alquilarle, a gente decente, no, porque esa gente, desgraciadamente, usa en el sistema, entonces, el tema, que nos damos cuenta, es que cuando nosotros hablamos, de, de la gente desafortunada, es esa gente, que utiliza el sistema, que utiliza, que usan a todos, que mienten, que engañan, cuidado, cuidado, alejate, alejate, y yo, por otro lado, el libro te muestra, te muestra, esa desesperación, tenés que, tenés que ver, tenés que darte cuenta, porque, juegan, juegan con uno, este, y, y hay veces que, ese estado de ánimo, es infeccioso, entonces, para ustedes, eh, ayudémoslo, que valga en otro, pero, tenemos que tratar, de, el liderazgo nuestro, tiene que tratar, de no engancharse en eso, porque, este, puede ser muy, muy peligroso, para el futuro, de nuestras negociaciones, de nuestro negocio, de nuestras familias, ¿no? Por otro lado, es bueno, estar acá, estar en un grupo, como ustedes, un grupo, de gente afortunada, gente exitosa, gente que le pone esfuerzo, gente que trabaja, para lo que, para lo que quiere, entonces, eso es bueno, y tenemos que darnos cuenta, eso nos da poder, venir y charlar, venir y discutir, venir de esto, eso nos enseña, y cuando ustedes, muestren eso, con sus compañeros, con la gente, que los respeta, los van a respetar más, y ahí es donde uno crece, uno crece, con eso, con esa gente, y tenemos que tratar, de aprender, a trabajar con ellos, a rodearnos de ellos, a ver los principios de ellos, a cómo acompañarnos, cómo está el estado de ánimo, cómo nos infectan a nosotros, y cómo nosotros infectamos a ellos, cómo aprovechamos de esa energía, cómo trabajar con ellos, o no, o no, por favor, para el que no me conozca, sé que había varias personas que venían, soy Pablo Linzwein, soy experto en negociación, fundador del Instituto de Negociación, he escrito este libro, Nunca temas negociar, que se los recomiendo ya, búsquenlo en Amazon, está en todos los Amazon, acá están las universidades donde he estado, Universidad Católica en Argentina, en Inglaterra, estudié en Inglaterra tres años, en la Universidad de Harvard, acá dos años, y estos son los clientes, he participado en más de 10.000 negociaciones, estamos continuamente, he ganado para mis clientes, más de 500 millones de dólares, en negociaciones y ventas, y estoy asesorando, continuamente ejecutivos, como acá de Google, Bimbo, Heinz, BBC, PPG, así que eso es una pequeña introducción, para que sepan que, tener el lugar apropiado, el lugar adecuado, para aprender y para escuchar, sobre negociación, ¿saben cuál es el concepto número 6? el concepto número 6, es tomar acción, con audacia, o no, entrar en acción, tenemos que entrar en acción, ¿quién no? porque entrar en la acción, es lo que nos hace, nos hace, ese, ese miedo, pero nos da, la tranquilidad, de que por lo menos, si nos equivocamos, podemos corregirnos, lo peor, que puede haber en la vida, es no equivocarnos, y mirar y decir, no, nunca me equivoqué, pero tampoco nunca hice nada, entonces, tengamos la audacia, de equivocarnos, nunca vamos a estar, 100% seguro, pero si tenés un proceso, te va a llevar, el proceso, te va a llevar, de una forma, peligrosa, pero segura, por un lugar, donde vas a ir conociendo más, vas a ir entendiendo, los miedos, las debilidades, lo que sabes, lo que no sabes, cómo tomar la decisión, lo que puede ser, lo que no, y vas a avanzar, el proceso, te permite, que en vez de que estés pensando, en el resultado, estés pensando, en estos distintos pasos, pensar en este paso, pensar, entiendo al otro, la necesidad del otro, no, entiendo el problema, cómo estos dos trabajan, cuál puede ser el dolor, que tienen, qué propuesta, le puedo hacer, que solucione este problema, y esa necesidad, si le hago una propuesta, ¿qué pido? Porque una propuesta es una cosa, pero le pido, una propuesta es, seamos socios, te pido, y dame un cheque, para comprar, el 50%, si quieres ser socio, una cosa es la propuesta, otra cosa es el pedir, y el resultado, ¿para qué quieres ser socio mío? Mostrarle los resultados, mostrarle qué va a pasar, si no hay arreglo, qué se pierde, estos son los miedos, pero lo usamos al último, lo usamos como herramientas, de cerrar, claro, para que todos, todos queremos, ¿qué hacen los políticos? Los políticos hablan más, de los miedos, si votas al otro, de lo que ellos prometen hacer, ¿o no? Y de ahí escribir la ventaja, ¿ah? Entonces, punto seis, tener coraje y valentía, es más de lo mismo, pero las negociaciones son difíciles, la mentalidad ganadora, es lo que te va a ayudar, toda negociación es difícil, si no es difícil, es porque estás pidiendo poco, porque estás pidiendo poco, porque estás siendo totalmente mediocre, porque no tenés coraje, si no tenés eso, si no te parece la noción difícil, tenés que extenderte, ahora tenés demasiado fácil, tenés como decimos, tenés la vaca atada, si tenés la vaca atada, trata el mindset de extenderte, busca qué más, ¿no? No es buscar control por ser un narcisista, sino no control por tratar de sacar ventaja a la otra gente, sino tener el coraje de obtener más, para generar mayor sinergia, para que los resultados sean mayores, ¿no? Ese mindset es clave, búsquenlo en la página 32 de mi libro, nunca temas negociar, entender el mindset, es fundamental, todos tenemos que tener un mindset, todos tenemos que darnos cuenta, antes de entrar a una negociación, ¿cuál es mi mindset? ¿Estoy bien o no estoy bien? Pero el mindset, no se olviden de eso, ¿por qué? Porque la fórmula es simple, la fórmula es comprender, la fórmula, comprender lo que está pasando, planear, es donde yo hago la propuesta, y pido, ¿no? planear, acuérdense el anillo, ¿no? Y cierra, donde puedo lograr, y puedo ver los resultados, esa es la fórmula, eso es como nosotros tenemos que trabajar. Y vamos al punto número 8, ya nos quedan 3 gente, no, no, perdón, 8, 9 y 10, sí, nos quedan 3, bueno, este, lo gratis no es gratis, ¿o no? ¿Cuántas veces nos pasa? ¿Ah? Hago gratis, ofrecí un descuento, el precio, cuidado, hay formas de utilizar lo gratis, que llama la atención, pero veamos qué es gratis, qué no gratis. A mí me encanta decir, que lo pueden ver en mi libro, me encanta decir, por ahí cuando uno está por negociar, ¿qué es lo que hago? Estoy por negociar, ¿qué es lo que busco? Oh no, necesito ayuda, y busco a alguien que nunca negocio, porque está el pedo, porque no está haciendo nada, y vos le digo, che, ayúdame, dame una mano, escúchame esto, ¿y qué es lo que va a obtener de ahí? ¿No va a tener nada? Si no, ¿qué negocio? Si no sabe, si tiene más miedo que vos, ¿entendés? Entonces, cuidado, lo de gratis no es gratis, va a aprender a temer, va a aprender a darte cuenta, te va a contagiar esos miedos, busca, ¿verdad? Dalo lo gratis, buscalo en página 158, para que, para todos ustedes ya saben, que el libro está en audio, lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Tiene un suplemento espectacular, lo pueden buscar, lo pueden bajar, y cada vez que ustedes tengan el libro, por favor, van, me escriben ahí, a Amazon.com, me escriben su opinión, y me contactan, me contactan a mí personalmente, ¿qué es mi teléfono? Acá está, acá está mi teléfono, ese es mi teléfono, 412-915-5483, yo te voy a escribir, por WhatsApp, por WhatsApp, me mandas una foto, voy tu libro, me mostrarás, voy tu libro, y que, o, con el libro, y el comentario, te voy a agradecer, y te voy a, tenemos un curso, dentro del libro, donde tenemos reuniones, privadas, con muchas de las personas, porque, el sistema nuestro, dentro del curso, tiene, un sistema, de, de, que manda mensajes, entonces, podemos conectar, con la gente, que ya está dentro del curso, en forma privada, es mejor, que el email, porque por ahí el email, y si, si vos estás en el curso, cuidado, escucha, mira, que no está yendo al spam, a la spam, esos, porque son mensajes, que van en la forma de email, pero son un mensaje, que viene del sistema nuestro, así que bueno, los invito, por favor, escriban, vamos al número, al número, nueve, que no, que nos habla esto, demasiados cambios, pueden ser traumáticos, tenemos que, ver el punto de vista, neutral, y tenemos que trabajar, con nuestra, con la persona, y no generar, demasiados cambios, lo generamos, demasiados cambios, demasiado rápido, y puede provocar enojo, puede provocar oposición, puede hacer que la otra, la otra persona, se sienta mal, porque hay demasiados cambios, todos necesitamos tiempo, para aceptar los cambios, porque pensamos, que el otro, está haciendo una, un uso de poder, sobre nosotros, entonces, si yo quiero tener poder, tengo que ir, y buscar los cambios, paulatinamente, para ver que el próximo, también, es muy parecido a esto, trabajemos con eso, veamos cómo usarlo, para eso, el punto de vista neutral, es empatía, utilicemos empatía, en todo, la empatía, es el arma secreta, la táctica, Chris Voss, acaba de sacar, una película, sobre, la empatía, la táctica, empatía, la está lanzando, ahora en California, y después va a salir, para todos, que habla justamente, de cómo utilizar, hoy en día, necesitamos, darnos cuenta, necesitamos conectar, mejor con la gente, y tenemos que aprender, a usar empatía, no simpática, empatía, no simpática, tenemos que aprender a usarlo, acuérdense, los cambios, son importantes, no, hagámoslos de a poco, no pidamos cambio, hay gente que pide cambios, que quiebra al otro, en vez de que, que sean flexibles, seamos flexibles, y acá, viene el último, se suave, no es cierto, suave, no cambies, de un día al otro, se suave, busca cambios suaves, de a poco, paulatinamente, si querés llegar a 10, no pidas 10, si estás en 1, bueno, pedí 2, pedí 4, pedí, y entonces, hace que la persona, se vaya sintiendo cómoda, se vaya sintiendo cómoda, este, y eso, nos lleva, la mejor forma de eso, es justamente, trabajemos, con un proceso, el proceso, te va a dar resultados, hace que la persona, se sienta comprendida, comprender, para ser comprendido, hace que la persona, se sienta comprendida, planea algo, que sea, de lo que aprendiste, de la persona, no, de lo que te dijo, tu jefe, tu socio, tu mujer, tu hijo, tu hija, cuántas veces, tiene más poder, que nosotros creemos, no, planea en base a eso, y de ahí, cerramos, gente, no se olviden nunca, hay que prepararse, hay que prepararse, hay que prepararse, fundamental, que si nosotros, queremos aprender, a ser mejores líderes, queremos aprender, a ser un mejor, este, gerente, queremos aprender, a ser un mejor padre, a ser una mejor madre, tener elementos, de persuasión, tener elementos, de influencia, tener elementos, de cómo resolver conflictos, tener elementos, de cómo, cómo trabajar, para ayudar, a que todos, mejoremos en eso, eso es lo que más, nos ayuda, como seres humanos, la importancia, que tiene el poder, y hoy lo vimos, la importancia, que tiene el poder, no seamos ingenuos, utilicemos eso, acá no estamos hablando, de maquiavelo, nadie tiene que ser, maquiavélico, estamos hablando, de nada para eso, nadie tiene que ser falso, nadie tiene que ser manipulador, estamos hablando, de saber, cómo las cosas, pueden jugar, y cómo el otro, se puede sentir, con cosas, que nosotros, no nos damos cuenta, se puede sentir mal, y cuando las cosas, empiezan a andar mal, y ya todo, empieza a ir en caída, es muy difícil, pararse, entonces, veamos, aprendamos, cómo podemos ayudar, al otro, a que se sienta más cómodo, alrededor nuestro, aprendamos, cómo el otro, se sienta cómodo, con nosotros, comprendemos, de ellos, buscamos comprender, no únicamente, que el otro nos comprenda, porque eso, es lo que más nos molesta, cuando el otro, quiere imponernos ideas, y quiere que nosotros, comprendamos las ideas de otro, la mejor forma, la forma, la persona empieza a escuchar, cuando se da cuenta que, que el otro, la escuchó, o no, gente, un fuerte abrazo a todos, que el otro, de ellos, a todos, a todos,